La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Licenciatura en Sociología, alumna Herrera Gapito Carla, Grupo 1572. La condición post-mexicana por Roger Bartramuria. Sobre el autor, nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1942, actualmente tiene 78 años de edad, estudió en el Instituto de Antropología e Historia, se formó como etnólogo en México y se doctoró como sociólogo en la Universidad de la Sorbona, París. A partir de 1971 ha trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México y, desde 2004, es investigador emérito de la Máxima Casa de Estudios. Ha sido profesor en diversas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina del Sur. Ese mérito en el Sistema Nacional de Investigadores, Bartramuria, ha generado una obra con gran importancia para muy diversos campos del saber. Como sociólogo y antropólogo, sus ensayos han sido reconocidos nacional e internacionalmente, tanto que puede afirmarse que su obra, en el campo de las ciencias sociales mexicanas, es la más traducida a la lengua inglesa. Se ha caracterizado por su labor docente e informativa de nuevos investigadores, en la cual no escatima recursos ni tiempo para dictar seminarios o apoyar a sus estudiantes. Los trabajos del nuevo académico abordan muy diversos temas por medio de nuevos enfoques, en donde confluyen las humanidades y las ciencias sociales. Actualmente se enfoca en los estudios sobre el cerebro con este espíritu ecuménico. Obras destacadas del autor, entre las que podemos encontrar El poder del espíritu burgués, Las raíces campesinas de las estructuras políticas de la mediación, 1977, El salvaje en el espejo, 1992. Cultura y melancolía, las enfermedades del alma en la España del siglo de oro, 2001. Antropología del cerebro, 2006. El mito del salvaje, 2011. Cerebro y libertad, ensayos sobre el determinismo, la moral y el juego, 2013. La melancolía moderna, 2017. Historias de salvajes, 2017. Chamanes y robots, 2019. Entre muchas otras obras más y reconocimientos que ha recibido este autor. Adentrándonos a la condición post-mexicana de la que habla Roger Bartra, es que en México, lo mismo que en el resto de Norteamérica, la sociología está atravesando un periodo crítico y turbulento. Es por ello que surge esta necesidad de construir puentes interdisciplinarios. Al mismo tiempo que trata de reflexionar sobre la crisis de identidad nacional. Angustias y esperanzas en la sociología contemporánea. Imagina al sociólogo, encerrado en una especie de jaula hermenéutica, delimitado por barrotes de una frontera. Esta frontera define nuestro espacio, pero también limita nuestros esfuerzos. Frente a esta angustiosa contradicción entre identidad y libertad, aspiramos a construir un puente al exterior. Pero nos preocupa que se derrumbe después de cruzarlo y no podamos regresar. Esta angustia ha ascendido a los sociólogos desde varias décadas. Obras como las de Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rulfo fueron un poco definidas al punto de aceptar y reafirmar la teoría de la dependencia para explicar el subdesarrollo nacional. Estos autores, en contraste, eran rígidos en materia de fronteras nacionales. Al punto de que, por ejemplo, aceptaron esta dependencia para explicar el sentido de la existencia de los límites estatales heredados de la condición colonial. Es por ello que los estudios sobre identidad y lo mexicano estuvieron ligados a enfoques que analizaban las relaciones de poder desde puntos de vista que hoy suelen calificarse como postmodernos, dejando a la sociología atrapada en una paradoja. Al decir que la sociología quedó atrapada en una paradoja, se considera que se sostenía de una base nacionalista. Por lo que despreció durante muchos años el estudio de la simbología cultural, dejando de lado el interés por las expresiones culturales del fenómeno nacional y se inclinó por formulaciones económicas, viéndose a sí misma atrapada por la ley de rendimientos decrecientes. Se preocupó por explicar la dependencia y el sistema global de dominación. Debido a esto, los sociólogos que heredaron y continuaron esta tradición concluyeron que la dependencia impidió que en México se desarrollara una sociedad civil homogénea y vigorosa. Frente a estas interpretaciones creció otro enfoque sociológico que examinó con cuidado la dimensión cultural y simbólica, concluyendo que el sistema mexicano se apoyó de una sólida sociedad civil, cuya complejidad permitía explicar la legitimidad del autoritarismo nacionalista, agregando que estaban ocurriendo que estaban ocurriendo cambios en la constitución de la identidad nacional, que permitirían suponer que se acercaba una crisis profunda del sistema. Algunos creían que además se trataba de una crisis de legitimidad y de un mal funcionamiento de las estructuras mediadoras. Desde esta perspectiva, las alternativas se podían encontrar en la misma sociedad civil cambiante y debían formar parte de la globalización en lugar de oponerse a ella. Paradójicamente, la globalización parecía fortalecer y no debilitar la cultura cívica. En cambio, el Estado autoritario no resistía bien los vientos globalizadores. Se habla de una condición post-mexicana, no solo porque la era del Tratado de Libre Comercio no sumerge en la llamada globalización, sino principalmente porque la crisis del sistema político ha puesto fin a las formas específicamente mexicanas de legitimación e identidad. Este proceso se acompañó con el derrumbe del bloque socialista soviético y muchos otros cambios sociales sorprendentes en distintas regiones del mundo. Aunque, cabe destacar que la sociología durante este periodo no tuvo ningún descubrimiento extraordinario. El cambio acelerado en el mundo hace que las ciencias sociales se sientan encerradas en una jaula y busquen estrategias para escapar. El objeto de estudio del sociólogo sufrió grandes transformaciones. Las crisis ofrecen momentos privilegiados para la investigación y reflexión del sociólogo. El perfil de una sociedad y las grandes tensiones hacen dar cuenta al sociólogo que las rejas de la jaula han caído y contempla el exterior fascinado por examinar y comenzar a escribir. Ya que estamos sumergidos en la era de la globalización, después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se marca el fin del mito de una alternada amenaza de Estados Unidos hacia México, abriendo la posibilidad de la apertura comercial entre ambos países y Canadá. Por otro lado, ayudó a abrir las puertas de lo que aquí llamamos jaula, construyendo ese puente. La aprobación del Tratado de Libre Comercio tendió justamente el puente y abrió la jaula, despertando también al mismo tiempo la caja de Pandora. En el libro, la jaula de la melancolía hace referente a la estructura política y cultural que definía la identidad, la identidad nacional o revolucionaria por oposición a esa moderna y desencantada jaula de la que habló Max Weber. El autor también destaca reflexiones metodológicas en torno a la jaula. Apartado 1 de Investigación El método utilizado no fue pensado para resolver contradicciones que anidan en los mitos políticos. Se trata de experimentarlos para sustituir las formas racionales democráticas. Los mitos suelen habitar una larga franja temporal que se extiende muchos años sobre la historia de un país, ofreciendo evidentes problemas de investigación para estudiar la cultura política mexicana, canon de la xolote o mito de la identidad. Apartado 2 de Análisis ¿Qué vemos a través del ojo de la cerradura? Ocurren tantas cosas que debemos escoger alguna forma de separar los signos, los hechos y los símbolos. Hazañas intelectuales que se pueden documentar gracias a los testimonios de sus protagonistas. La historia de las ideas se circunscriben excesivamente al estudio de los eventos, por lo que dificulta la comprensión de las ideas como expresiones de altas redes culturales. Al analizar los mitos puede dificultar la interpretación evolucionista. Apartado 3 de Interpretación Aceptamos formar parte del mismo campo semántico que intentamos comprender. Si nos dejamos encantar por los textos que analizamos, no podemos estar seguros de nuestra interpretación. Se concluye que la identidad o las identidades viven en una esfera de espejo frágil, de un poder que puede volatizarse rápidamente. Esta interpretación nos retransmite al mito original, el disfraz de la identidad oculta y al mismo tiempo de la identidad del mexicano. Se puede optar por escapar del círculo hermenéutico para intentar comprender las identidades como parte de un sistema consciente. Apartado 4 de Presentación Frente al problema de presentación, usa el método del teatro griego, la ironía. Esta expresión de un método polivalente que abarca las extrañas mutaciones, los peligros y espejismos de la hermenéutica. Finalmente, concluye con una frase, A veces es más difícil entrar en la jaula que escapar de ella, pero lo más difícil es que no haya una escapada sin desorden. De ahí que tomemos en cuenta el proceso o los procesos que se van a dar durante el siglo XX, ya que durante este periodo la cultura mexicana va a ir inventando la anatonomía de un ser nacional. Esta identidad se va a esfumar cada vez que se requiere de definir lo mexicano, el mexicano. Influencia en la configuración del poder político como de la legitimidad de este. Se van a escribir textos, ensayos aproximados al ser nacional. Como partícipes del canon nacionalista, vamos a encontrar al cine, la literatura, artes plásticas, la televisión y la música. Algunos intelectuales de la mitad del siglo XX van a hacer reflexiones en los límites del aislamiento mexicano. Dependientes de un pensamiento. En torno al atraso, el subdesarrollo y la dependencia. En busca de fuerzas de acumulación intelectual propias. Por otro lado, los mestizos van a ser tomados en cuenta y van a ser presentados como un símbolo que constituye supuestamente la identidad nacional. El mito nacionalista oculta la gran diversidad étnica de México al decir que la identidad nacional se basa únicamente en mestizos, sin tomar en cuenta la multiculturalidad que existe en nuestro país. A esto se va a sumar una utopía sistemática que permita delimitar varias cuestiones estratégicas La gestión gubernamental debe operar sobre la base de una nueva cultura que sustituya al antiguo nacionalismo revolucionario con capacidad de articular la identidad del sistema político Las estructuras gubernamentales de México, lamentablemente, están muy lejos de esa eficiencia ya que, asegura el autor, están demasiado contaminadas, son demasiado corruptas por lo que se van a buscar o implementar nuevas formas de legitimidad a través del Tratado de Libre Comercio, la globalización y el mecanismo electoral autónomo. El poder estatal, por otro lado, se va a ver legitimado por procesos culturales, educativos, morales e informativos que van a constituir redes comunicacionales estableciendo nuevas formas de poder ciudadano. Finalmente, el autor concluye con una pregunta. ¿Qué procesos culturales legitimadores se implementarán realmente en los próximos años? Como no soy tan optimista para creer en el nuevo gobierno ni para pensar que en la sociedad mexicana no hay fuerzas poderosas que intentarán obstaculizar los cambios aún antes de que puedan siquiera proponerse formalmente, no puedo sino suponer que nos enfrentamos a un periodo de turbulencia política. Si bien pueden presentarse sorpresas, hay indicios de que la turbulencia misma produciría elementos estabilizadores que podrían fortalecer la cohesión de las fuerzas democráticas e incrementar la eficiencia del sistema democrático. Me parece que somos testigos de los primeros estadios del proceso sustitutivo de los viejos actores de los héroes cantinflescos con sentimientos de inferioridad de los indios dominados bajo un enorme sombrero de los pachucos de los revolucionarios corruptos de la raza cósmica o de los mestizos albureros. Los nuevos actores configuran lo que podría denominar una franja de marginalidad hiperactiva compuesta de sectores del PRI en descomposición, guerrillas virtuales, guerrillas reales, crimen organizado y carteles de narcotráfico, movimientos de protesta urbana y suburbana y diversas agrupaciones paramilitares o terroristas. Al mismo tiempo, estos procesos obstaculizan la consolidación de un sistema democrático y republicano de partidos políticos modernos, un sistema sin el cual resulta casi imposible pensar en una nueva legitimidad democrática, cuya pluralidad abra las puertas a la imaginación social y a la creatividad política.